A ver, vamos a poner un fragmento de la entrevista de Moreno Valle hoy con Ciro Gómez Leiva, donde nos da a conocer esta exclusiva donde García Márquez, Carlos Fuentes, Cualquier novel, deben estarse arrastrando del coraje después de enterarse que a Moreno Valle en su primer libro le pagaron por escribir La Fuerza del Cambio, mientras que García Márquez tuvo que comer frijoles seis meses para poder escribir Cien Años de Soledad, o Jacob Rowling que tenía que irse a escribir a las cafeterías en servilletas para escribir el primer libro de Harry Potter. Me pagaba un café para estar cuatro horas, y este le pagaron y dijo, híjole, mañana es mi fecha de entrega y ya me pagaron todo este dinero. Marcelo, unas fotos. Pásame un disco de fotos, señora acá tengo diez, no, pásame ciento cincuenta y ponles los pies de foto. Y ya nada más él acomodó los pies de foto y los hizo párrafos para que no se vea tan culero. Entonces agarró siete pies de foto, los juntó en un parrafito y pegó veinte fotos y luego otras veinte. Era como trabajo, como monografía de la prepa. Terminé mi libro. No mames, mañana tengo que entregar el libro. Cuarenta cuartillas, güey. Monografía de la prepa. Times New Roman 23. ¿Verdad? Chingue su madre. ¿Dónde espacio? Márgenes cero, 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 cero. En tu cara, Gaby Vargas, güey. Tú por tu pinche primer libro le cobraste. Jordi Rosado casi. Jordi Rosado eres un loser. Jordi Rosado con su transmisión de... Sí, ya me llegué. ¿No me aviste, eh? No. Ay, no mames, te mueres. Fue lo machista. A ver, dice, este, tenemos ya el audio de la entrevista con Moreno Valle, hoy con Ciro por la mañana, donde, híjole, mi Rafa, ahora sí, es que se lo iban a preguntar todos y luego dice que los de la editorial Miguel Ángel Porroa son los que pagaron el despliegue publicitario. No, es que ese pinche libro Harry Potter se va a quedar pendejo en la recaudación de taquilla cuando hagamos Moreno Valle. La película. Pero a ver, Rueda, no va a haber consecuencias reales. A ver, veamos primero lo que dice Rafiki. A mí me pagaron por escribir mi libro y ya terminó esa etapa, concluyó en Puebla con un evento hace un par de semanas, que por cierto, para mí fue muy emotivo e importante porque en el auditorio de la reforma donde mi abuelo tomó protesta en 1969 que yo rehabilité, donde hice mi tercer informe de gobierno, pues tuve la posibilidad de presentar el libro con la presencia del gobernador, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, del líder del Congreso, con el alcalde de Puebla, con la sociedad civil, y realmente pues en el contexto actual, y he visto muchos de tus reportajes, yo quisiera ver que exgobernador pudiera regresar a su tierra en esas condiciones. Sí, pero aquí la pregunta es, ¿lo financió todo Miguel Ángel Porroa? Es que no nos salen las cuentas, Rafael. Nos dieron las cifras de tiraje y pues no nos dan. Bueno, básicamente la ruta del cambio, por ejemplo, es un libro que yo voy a escribir y que él va a editar, y que es algo que ya está pactado, que está dentro del contrato que firmamos, y pues ahora él va a tener un beneficio en términos de todo este ejercicio que vamos a realizar, y donde él no participa, pero al final del día, el documento que yo esté escribiendo va a incluir todo este esfuerzo que estamos haciendo a partir del miércoles. ¿Tú no financiaste la promoción de la Fuerza del Cambio? No, de ninguna manera. Bueno, pues gracias, gracias Rafael. La ruta, entonces, la ruta del cambio comienza en el miércoles. Y ya se escucha bien enojado de que Ciro no le deja contar los grandes logros que hizo por Puebla, que pocos gobernadores podían contar. Pueden regresar con la cara en alto. Y sí le está preguntando, oye, Rafa, pero no nos salen las cuentas. ¿Y sabes qué es lo que le faltó? Decir, y jugábamos a que yo escribía libros y entonces, y me pagaban Kigol, ¿no? Sí, me pagaban bien. Es lo único que le faltó y jugábamos a que yo escribía mejor que García Márquez y que Carlos Fuentes y, 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 ¿qué pido, güey? No, no, de verdad, Rafa, ya te perdimos. ¿Quién quiere? O sea, ¿quién quiere? Ya te perdimos. A ver, nadie te cree, de verdad, no hay una sola persona que te pueda creer que te pagaron por ese libro, que tú no has soltado un peso y que todo fue porque fuiste un gran esclato. La ironia del tiro, o sea, fue aparte buenísima para, para exhibir cómo, cómo, la verdad es que está fuera del libro. No la hay, o sea, no hay nadie que diga, no, sí le pagaron. Oye, sí, pues no, pues es que yo creo que Moreno vaya de pensar que, que los periodistas nacionales son igual de aldeanos y pendejos que los periodistas locales, con el perdón. Más bien. Con el perdón de los presentes. Ahora, 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 ahora. A ver, o sea, los periodistas nacionales, ya se escucha bien el audio, todo el mundo dice, los periodistas nacionales, la mayor parte de ellos han escrito libros y uno conoce más bien de, pues, cómo funcionan las editoriales donde te dan un pequeño anticipo, ¿no? Y las regalías se entregan de forma anual. Es decir, se entregan cada diciembre y las regalías equivalen al 6% de las ventas en piso. A ver, Rueda. O sea, no es quien quiera esto. Moreno vaya vendido 45 libros. Dice. Dice. Ah, no, mames, yo pensé que 45 mil libros. No, ¿qué 45 mil? 45 netos. A ver, 45 libros. 45 libros. ¿A cuántos? A 200 pesos son 900 pesos. El 6%, 54 pesos. Sus 54 pesos no se los van a dar a Rafa ahorita, se los van a dar hasta final de año en un cheque sote que le llega. O sea, no le alcanza ni para pagar el jardinero de su casa. O sea, no le alcanza ni para una caseta para ir al auditorio. Yo conozco ahí algunos ejemplos de poblanos que creían que escribiendo en una gran editorial se iban a hacer ricos. ¡Uy, voy a hacer ricos! Porque su historia vale oro. Ajá, exacto. O sea, su historia es casi mejor que cualquier contador. Yo conozco dos o tres casos de poblanos que dijeron, ya publiqué en una gran editorial, voy a hacerme rico, ¿no? Y de aquí para adelante, ya me vi por gira por París, Italia. Ya vení recibiendo el premio Nobel. Bueno, pues no, la verdad es que ser escritor en este país es una cuestión más de ego que de ganancias, porque los escritores viven, pues, de reportajes, entrevistas que hacen para diferentes medios de comunicación. Cusitos que van dando también. Pero nadie vive de escritor en este país. Dice Francisco Ernesto Solís Cortina, qué mala noticia, o sea, que nos va a sangrar con otro libro. ¡Exacto! La mala noticia es que no solamente necesitamos la fuerza del cambio, es que viene la ruta del cambio. No, Rafa, ah, sí, la ruta del cambio, Rafa, escucha. Es la segunda parte, ¿no? Rafa, se supone que esto de Rafa escucha... No, aquí más bien va a contar cómo va a cambiar el país, ¿no? Ya saben cómo, ya saben sus chaquetas mentales de los políticos. No, no va a contar eso. Va con una fundación que lo invitó a hablar de él. Es la parte en que Rafa le va a decir a Marcelo, yo soy tu padre. Soy tu padre. ¡No! Pero todo esto lo está haciendo porque el INE ya le dijo que ya se la peló, pero él lo que va a seguir haciendo es las giras y eso está difícil que se lo nieguen, ¿no? ¿No? Oh, ah, ah, ah. No. 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 No.